Bueno, contanos un poco cuál es el conflicto que hoy se está desarrollando acá en Granburgo. Sí, estamos reclamando el derecho del trabajador, somos todo motoquero y la empresa no nos permite tener el sindicato. Como somos motoquero, tenemos que tener el sindicato motoquero. Por lo tanto, la empresa se acopló, se cerró y no quiere llegar a ningún diálogo, más allá de todas las cosas que no tenemos en un recibo de sueldo. Tienes que bajarlo uno por la computadora, no hay ningún responsable que te firme el recibo. Es un recibo que parece de Canal K. Después no tenemos ninguna cobertura en la zona de riesgo que nos mandan, que nos mandan a zonas rojas. Y corriendo el riesgo no tenemos ningún seguro de nada. Bueno, hay un montón de cosas que la empresa tiene que... Primero y principal la idea es que hagan el traspaso con el ASIM. Con el sindicato de motoquero. Y después, bueno, se verá. Pero ni siquiera eso, ni siquiera quieren un diálogo, nada. La empresa es Electra. Electra de Argentina, que es una empresa mexicana. Son todos mexicanos. Lo que nosotros estamos reclamando es eso, nada más. El poder tener un sindicato, una obra social y una cobertura que ni siquiera RTE, porque hay compañeros que se han lastimado, que han tenido accidentes, y le dijeron, es un raspón, levantate y anda a seguir trabajando. O sea, que ya estamos... El negrero total son esta gente. ¿Cuánto hace que están llevando adelante este reclamo? Ya hace casi una semana y media. Tapamos la boca de allá de Merlo. No tuvimos ninguna respuesta. Se me han mandado a los compañeros diciéndole que nosotros no nos presentamos a trabajar. Y mentira, nos presentamos a trabajar, pero bueno, el tema es que no llegaron en ningún arreglo en ningún momento. O sea, no hay idea de diálogo acá. Está 18 despidos. Y nos mandaron telegramas intimándonos de que nosotros nos presentamos a trabajar en 48 horas y íbamos a ser despedidos. Nos presentamos a trabajar, pero sin ningún arreglo de nada, ninguna respuesta de nada. Y bueno, entonces se volvió a retomar la medida. ¿A cuántos trabajadores afecta, digamos, este trabajo en negro que ustedes están denunciando? Sí, porque prácticamente es en negro. Es un recibo que uno no tiene validez en ningún lado. Y hay 22 o 24 compañeros, ¿no? Todos despedidos. 24 despedidos, sí. ¿Cuántos son en total ustedes en el área? En el área no. Lo que pasa es que son varias bases en todo el país. Y ahí se está acoplando la base de José Cepá, la base de Merlo. Y vamos a ver, porque hay gente que no sabe, no tiene ni idea. Digamos, la presionan con que la despiden si se afilan a algún sindicato. Y yo creo que el derecho de tener un sindicato al trabajador no se le puede prohibir. Perfecto. Te agradezco mucho.